Vehículos blindados hechos en El Salvador. Bueno para empezar hay que hacer notar que la mayoría de estos vehículos parten de una base de otros. Y son reacondicionados. El desarrollo de estos vehículos surgen en la década del 70. Debido a que los Estados Unidos impusieron un embargo a El Salvador. Embargo que duraría más de 10 años. Se podrían mencionar más casos creativos en los que El Salvador sobrellevó el embargo. Como la compra de aviones a Israel pero no es el punto del vídeo. Empecemos. El primer modelo es el Cachuat. El Cachuat que viene del Nahuatl. Significa caballo. El Cachuat fue el vehículo que se ocupó en múltiples ocasiones en el conflicto interno. Está construido en la maestranza de la FAES y diseñado por el coronel Osvaldo Carballo. El vehículo pesa unas 9 toneladas. Fue diseñado sobre un camión americano M37B1. El vehículo era pequeño por lo que era bueno para pasar en lugares estrechos. También podía ser reparado con piezas de camiones normales Dodge. Y su tripulación son de 2 a 8 personas. Un conductor, un artillero y 6 del personal que se desea transportar. El blindaje es acero modular de alta resistencia. Su armamento es una ametralladora Browning calibre 50 y una ametralladora M60 de 7.62 milímetros. Tiene una velocidad máxima de unos 80 kilómetros por hora. Y una autonomía de unos 489 kilómetros por hora. En 1981 el embargo terminaría y los Estados Unidos de América ayudaría a El Salvador a mejorar el vehículo. Aunque los Estados Unidos no se involucraron en el diseño, se hicieron mejoras como precortar la armadura y realizar soldaduras críticas en los paneles laterales, rieles laterales y parabrisas, también los americanos capacitaron a soldados en soldaduras especializadas en blindaje y se realizaron unos 66 vehículos. El casuad tuvo muchos errores de diseños, pero el principal fue su techo al descubierto para mejorar la ventilación, lo cual fue aprovechado para la neutralización de las unidades. Durante el conflicto armado se perdieron unas 8 unidades. El casuad aún sigue en operación pero en cantidades indeterminadas pero se cree que no superan las 50 unidades. Sigamos con otros dos modelos. El primero. Fabricado en El Salvador e inicialmente llamado BC-7A1, blindado de combate o BTC-A1. Este vehículo blindado de transporte de personal con ruedas 6x6 con dos camiones HS. 404 de 20 milímetros. Comenzó alrededor de 2004 y 2005 dentro de Maestraza. El prototipo se basó en un camión Ford de 5 toneladas, un camión 4x4. Con una cabina al estilo vehículo militar móvil. En la cama había una canasta giratoria blindada donde descansaba un arma gemela de 20 milímetros. El sistema de armas original era en realidad una montura M55A2. Una pieza de artillería. Luego se diseñó para que sostuviera dos armas HS-404. Cañones de 20 milímetros. Recicladas de los aviones de combate o huracán. Después tenemos. El BCT-A2. Vehículo caza tanque. Es un vehículo blindado con cañones HS-404 de 20 milímetros en una torreta. Ametralladora M60 adicional. Fabricado en El Salvador, el vehículo se basó en el chasis de la camioneta Dodge Ram. Estos cuentan con motores diésel mejorados de 175 caballos de fuerza. Con un cuerpo blindado rediseñado y una torreta accionada eléctricamente de nuevo diseño. Y utilizan muchos de los principios, componentes y herramientas del BCT-A1. La torreta del BCT-A2. Recibió dos HS-404 y venía con una transmisión de dos velocidades. Para facilitar el seguimiento de objetivos. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo.